Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, tengan todos ustedes amigos, amigas y todo lo que hay en medio, bienvenidos una vez más a este. Su círculo de lectura. Y estamos aquí para continuar con esta maravillosa pieza de la literatura sudafricana, El Hobbit, por J.R.R. Tolkien. Y nos quedamos, ¿dónde nos quedamos? A ver, ¿se acuerdan? Barriles de contrabando. Nos quedamos, que nuestros personajes acaban de salir, ¿no? ¿Dónde estaban estos perros en el bosque negro? En el bosque negro. Entonces, pues bueno, bienvenidos. Esperemos que esté siendo un muy bonito fin de semana para todos ustedes. Y acuérdense que todo pasa para que pase lo que tenga que pasar. Sin más por el momento, gracias por venir. Yo soy Barbitas. Y esto es capítulo número 9 del Hobbit. Barriles de contrabando. El día que siguió la batalla a la batalla con las arañas, Bilbo y los enanos hicieron un último y desesperado esfuerzo por encontrar un camino de salida antes de morir de hambre y sed. Se incorporaron y fueron tambaleándose hacia el sitio en que corría el sendero, según decían ocho de los trece, pero nunca descubrieron si habían acertado. Un día, como todos los del bosque, se desvanecía una vez más una noche, negra, cuando las luces de muchos antorches aparecieron de súbito todo alrededor, como cientos de estrellas rojas. Los elfos del bosque se acercaron cantando, armados con arcos y lanzas, y dieron el alto a los enanos. Nadie pensó en luchar. Aún así, los enanos no se hubiesen encontrado en una situación tal que les alegrara realmente ser capturados. Los pequeños cuchillos, las únicas armas que tenían, hubieran sido inútiles contra las flechas de los elfos, que podían golpear el ojo de un pájaro en la oscuridad. De modo que se contentaron con detenerse. Y se sentaron y aguardaron, todos excepto Bilbo, que se puso rápido el anillo y se deslizó a un lado. Así, se explica que cuando los elfos ataron a los enanos en una larguilera, uno tras otro, y los contaron, nunca encontraron, ni contaron al hobbit. No lo oyeron ni lo sintieron mientras corría el trote bastante atrás de la luz de las antorchas, mientras ellos llevaban a los prisioneros por el bosque. Les habían vendado a los ojos a todos, pero esto no cambiaba mucho las cosas. Pues a un Bilbo, que podía utilizar bien los ojos, no podía ver a dónde iban. Y de todos modos, ni él ni los otros sabían de dónde habían partido. Bilbo trataba por todos los medios de no quedarse demasiado atrás. Pues los elfos hacían marchar a los enanos con una rapidez que nunca habían conocido. Sobre todo enfermos y fatigados, como estaban. El rey había ordenado que se dieran prisa. De pronto, las antorchas se detuvieron. El hobbit tuvo el tiempo justo para alcanzarlos antes de que comenzaran a cruzar el puente. Ese era el puente que cruzaba el río y llevaba a las puertas del rey. El agua se precipitaba a oscura y violenta por debajo. Y en el otro extremo había portones que cerraban una enorme caverna a la ladera de una pendiente abrupta, cubierta de árboles. Ahí, las grandes halles descendían hasta la misma ribera. Y hundían los pies en el río. Los elfos empujaron a los prisioneros a través del puente. Pero Bilbo vaciló en la retaguardia. No le gustaba nada el aspecto de la caverna. Y no solo al último momento se decidió. Y solo al último momento se decidió a no abandonar a sus amigos. Y se deslizó, casi pisándole los talones al último de los elfos. Antes de que los grandes portones del rey se cerrasen detrás con un golpe sordo. Dentro, los pasadizos estaban iluminados con antorchas de luz roja. Y los guardias elfos cantaban marchando por los corredores retorcidos, entrecruzados y resonantes. No se parecían a los túneles de los trasgos. Eran más pequeños, menos profundos y de un aire más puro. En un gran salón, con pilares tallados en la roca viva, estaba sentado el rey y el elfo en una silla de manera labrada. Llevaba en la cabeza una corona de vallas y hojas rojizas, pues el otoño le había llegado de nuevo. En la primavera se ceñía una corona de flores de los bosques. Sosten en la mano un cetro de roble tallado. Los prisioneros fueron llevados al rey. Y aunque él los miró con severidad, ordenó que los desataran, pues estaban andrajosos y fatigados. Además, no necesitan cuerdas, dijo. No hay escapatoria de mis puertas mágicas, para aquellos que alguna vez son traídos aquí. Larga e inquisitivamente preguntó a los enanos sobre lo que hacían, y a dónde iban, y a dónde venían. Pero no consiguió sacarles más noticias que a Thorin. Se sentían desanimados y enfadados, y ni siquiera intentaron parecer corteses. ¿Qué hemos hecho, oh rey? Dijo Balin, el más viejo de los que quedaban. Es un crimen perderse en el bosque, tener hambre y sed, y ser atrapado por las arañas. ¿Son acaso las arañas vuestras bestias domesticadas, o vuestros animales falderos? ¿Por eso os enojáis si las matamos? Esa pregunta, desde luego, enojó aún más al rey, quien contestó. Es un crimen andar por mi país sin mi permiso. Olvidas que estabas en mi reino, utilizando el camino que a mi pueblo obre una vez. ¿Acaso por tres veces no acostáis, no acosasteis e importunasteis a mi gente en el bosque, y despertasteis a las arañas con vuestros gritos y tumultos? Después de todo el disturbio que habéis provocado, tengo derecho a saber qué os trae por aquí. Y si no me lo contáis ahora, os encerraré a todos, hasta que hayáis aprendido a ser sensatos y a tener buenas maneras. Luego ordenó que pusieran a cada uno de los enanos en celdas separadas. Les dieran comida y bebida, pero que no se les permitiese dejar el calabozo. Al menos, hasta que alguno de ellos decidiera decir todo lo que él quería saber. Pero no les dijo que Thorin había sido dicho prisionero. Bilbo mismo lo descubrió. Cálmate o te saco. Pobre señor Bolsón. Fue una larga y aburrida temporada en la que pasó en aquel sitio, a solas y siempre oculto, nunca atreviéndose a sacar el anillo y apenas atreviéndose a dormir, aún escondido en los rincones más oscuros y remotos que podía encontrar. Por hacer algo, se dedicó a recorrer el palacio del rey elfo. Unas puertas mágicas cerraban la entrada, pero a veces podía salir si era rápido. Compañías de elfos del bosque, algunas veces con el rey a la cabeza. Salían de en cuando en cuando de cacería, o a otros asuntos, a los bosques, o a las tierras del este. Entonces sí. Si Bilbo se apresuraba, podía deslizarse fuera detrás de ellos, aunque era un riesgo muy peligroso. Más de una vez, esto a punto de ser alcanzado por las puertas cuando batean juntas al pasar el último elfo. Todavía no se atrevía a marchar entre ellos a causa de la sombra que echaba, tenue y vacilante a la luz de las antorchas, o por miedo de que atropezasen con él y lo descubriese. Y cuando salía, lo que no era muy frecuente, no servía de mucho. No deseaba abandonar a los enanos en verdad, y sin ellos no hubiera subido a dónde ir. No podía marchar al paso de los elfos cazadores durante el tiempo que estaban fuera, así que nunca descubría los caminos de salida del bosque y se quedaba errando tristemente por la floresta, aterrorizado de perderse, hasta que aparecía una oportunidad de regresar. Además, pasaba hambre fuera, pues no era cazador, mientras que en el interior de las cavernas podía ganarse la vida de alguna forma robando comida del almacén, o la mesa, cuando no había nadie a la vista. Soy como un saqueador que no puede escapar, que ha de seguir saqueando miserablemente la misma casa día tras día, pensaba. Esta es la parte más monótona y gris de una desdichada fatigosa e incómoda aventura. Desearía estar de vuelta en mi ajero Hobbit, junto a mi propio fuego y a la luz de la lámpara. A menudo deseaba también enviar un mensaje de socorro al mago, pero aquello desde luego era del todo imposible, que de pronto comprendió que si algo podía hacerse, tendría que hacerlo él mismo. Solo y sin ayuda. Por fin, luego de una o dos semanas de esta vida furtiva, observando y sirviendo a los guardias y aprovechando todas las oportunidades, se las arregló para descubrir dónde estaban encerrados los enanos. Encontró las doce celdas en sitios distintos del palacio y al cabo de un tiempo consiguió conocer el camino bastante bien. ¿Cuál no sería su sorpresa cuando oyó por casualidad una conversación de los guardianes y se enteró que había otro enano en prisión, en un lugar específicamente profundo y oscuro, adivinó enseguida, por supuesto que se trataba de Thorin, y descubrió al poco tiempo que la superstición era real. Por último, después de muchas dificultades, desconsiguió encontrar el lugar cuando nadie rondaba y tener unas pocas palabras con el jefe de los enanos. Thorin se sentía demasiado desdichado para que sus propios infortunios continuaran enfadándolo mucho tiempo y estaba pensando en contarle al rey todo lo del tesoro y la busca, lo que prueba que deprimido se sentía, cuando oyó la vocecita de Bilbo en el agujero de la cerradura. No podía creerlo, pero sin embargo, entendió que no podía estar equivocado y se acercó a la puerta y sostuvo una larga y susurrante charla con el hobbit del otro lado. Así fue como Bilbo fue capaz de llevar en secreto un mensaje de Thorin a cada uno de los otros enanos prisioneros, diciéndoles que Thorin, el jefe, estaba también en prisión, muy cerca, y que nadie relevara al rey el objeto de la misión, no todavía, no antes de que Thorin lo ordenase. Pues Thorin se sintió otra vez animado al oír como el hobbit había salvado a los enanos de las arañas y resolvió de nuevo no pagar un rescate, prometiéndole al rey una parte del tesoro, hasta que toda la esperanza de salir de ahí se hubiese desvanecido. En realidad, hasta que el extraordinario señor Bolsón Invisible, de quien empezaba a tener en verdad una opinión muy alta, hubiese fracasado por completo en encontrar una solución más ingeniosa. Los otros enanos estuvieron por completo de acuerdo cuando recibieron el mensaje. Todos pensaron que las partes del tesoro que les tocaban y de las que se consideraban los verdaderos dueños, a pesar de la situación que se encontraban ahora y todavía del invicto dragón, se verían seguir a mente disminuidas y los elfos del bosque reclamaban una porción. Y todos confiaban en Bilbo. Exactamente lo que Gandalf había anunciado. Como veis, tal vez esa era parte de la razón por la que se marchó y los dejó. Bilbo, sin embargo, no se sentía tan optimista. No le gustaba que alguien dependiera de él y deseaba que el mago estuviera al alcance, pero era inútil que se estaban separados por toda la oscura extensión del bosque negro. Se sentó y pensó, y pensó hasta que casi le estalló la cabeza, pero no se le ocurrió ninguna idea brillante. Un anillo invisible era algo de veras valioso, aunque no de mucha utilidad entre catorce. Pero desde luego, como habréis adivinado, al final, rescató a sus amigos y así es como sucedió. Un día, mientras curioseaba y deambulaba, Bilbo descubrió algo muy interesante. Los grandes portones no eran la única entrada de las cavernas. Un arroyo corría por debajo del palacio y se unía al río del bosque, un poco al este, más allá de la cuesta empinada en la que se abría la boca principal. En la ladera de la colina donde nacía este curso subterráneo había una compuerta. La bóveda rocosa descendía a la superficie del agua y desde ahí podía dejarse caer un portalón hasta el mismo lecho del río para impedir que alguien entrase o saliese. Pero el portalón estaba abierto a menudo pues mucha gente iba y venía por la compuerta. Si alguien hubiese llegado por ese camino se había encontrado un túnel muy oscuro y tosco que se adentraba en el corazón de la colina. Pero debajo de las cavernas en cierto sitio el techo había sido horadado y tapado con grandes escotillas de roble que comunicaban con las bodegas del rey. Ahí se amontonaban barriles y barriles y barriles por los elpos del bosque y sobre todo el rey eran muy aficionados al vino aunque no había viñas en aquellos parajes el vino y otras mercancías eran traídos desde lejos de las tierras que habitaban los parientes del sur o de los viñedos de los hombres en tierras distantes. Escondido detrás detrás de uno de los barriles más grandes Bilbo descubrió las escotillas y para qué servían y escuchando la charla de los silbientes del rey se enteró de cómo el vino y otras mercancías rebantaban los ríos o cruzaban la tierra hasta el lago largo. Parecía que una ciudad de hombres aún prosperaba ahí construida sobre puentes lejos aguas adentro como una protección contra enemigos de toda suerte y especialmente contra el dragón de la montaña. Traían los barriles de la ciudad del lago remontando el río del bosque a menudo los trataban juntos con grandes almadillas y los empujaban aguas arriba con pérdidas o remos algunas veces los cargaban en botes planos cuando los barriles estaban vacíos los elfos los arrajaban a través de las escutillas y abrían la compuerta y los barriles flotaban fuera en el arroyo bamboleándose hasta que al fin eran arrastrados por la corriente a un sitio distante aguas abajo donde la ribera sobresalía de pronto cerca de los lindes orientales del bosque negro ahí eran recogidos yotados juntos y flotaban de vuelta a la ciudad que se alzaba cerca del punto donde el río del bosque desembocaba en el lago largo Wilbo estuvo sentado un tiempo meditando sobre esta compuerta y preguntándose si los enanos podrían escapar por ahí al fin tuvo el desesperado esbozo de un plan habían servido la comida de la noche a los prisioneros los guardias se alejaron con pasos pesados bajando los pasadizos llevando la luz de las antorchas con ellos y dejando todo oscuras entonces Wilbo oyó la voz del mayordomo del rey que daba las buenas noches al jefe de los guardias ahora ven conmigo dijo y probó el nuevo vino que acaba de llegar estaré trabajando duro esta noche limpiando las bodegas de barriles vacíos de modo que tomemos primero un trago para que me ayude a trabajar muy bien rió el jefe de los guardias lo probaré contigo y veré si es digno de la mesa del rey hay un banquete esta noche y no habré a que mandar nada mal cuando Wilbo oyó esto se excitó de sobremanera pues entendió que la suerte lo acompañaba y pronto tendría ocasión de intentar aquel plan desesperado seguía a los dos elfos hasta que entraron en una pequeña bodega y se sentaron en una mesa en la que había dos jarros grandes los elfos empezaron a beber a reír alegremente una suerte desusada acompañó entonces a vino tiene que ser un vino muy poderoso el que prolonga el que ponga somnoliento a un elfo del bosque pero este vino parecía era la embriagadora cosecha de los jardines de Dorwinion no destinado a soldados o sirvientes sino solo a los banquetes del rey y para ser servido en cuencos más pequeños no en los grandes jarros del mayordomo muy pronto el guardia del jefe inclinó la cabeza luego la apoyó sobre la mesa y quedó profundamente dormido el mayordomo continuó riendo y charlando consigo mismo durante un rato distraído al parecer pero luego él también inclinó la cabeza y cayó dormido y roncando al lado del guardia el hobbit se escurrió entonces en la bodega y un momento después el guardia jefe ya no tenía las llaves mientras Bilbo trotaba tan rápido como le era posible a lo largo de los pasadizos hacia las celdas el manojo de las llaves le parecía muy pesado y a veces se le encogía el corazón a pesar del anillo pues no podía evitar que las llaves tintineasen de cuando en cuando estremeciéndolo de pies a cabeza primero abrió la puerta de Balin y la cerró de nuevo con cuidado tan pronto como el enano estuvo fuera Balin parecía muy sorprendido como podéis imaginar pero en cuanto dejó aquella habitación de piedra agobiente y minúscula se sintió muy contento y quiso detenerte y hacer preguntas y conocer los planes de Bilbo y todo lo demás no hay tiempo ahora dijo el hobbit simplemente sígueme tenemos que mantenernos juntos y no arriesgarnos a que nos separen tenemos que escapar todos o ninguno y esta es nuestra última oportunidad si se descubre quien sabe dónde os puedo dar el trote es el rey con cadenas en las manos y también en los pies supongo no discutas sé un buen muchacho luego fueron de puerta en puerta hasta que lo siguieron los otros doce ninguno de ellos es demasiado ágil la causa de la oscuridad y el largo encierro el corazón de Bilbo latea con violencia cada vez que uno de ellos tropezaba gruñía o susurraba en las tinieblas maldita sea este jadeo de enanos jaleo de enanos se dijo pero no ocurrió nada desagradable y no tropezaron con ningún guardia en realidad había un gran banquete otoñal aquella noche en los bosques y en los salones de arriba casi toda la gente del rey estaba de fiesta al fin luego de extraviarse varias veces llegaron a la mazmorra de Thorin bien abajo en un sitio profundo y por fortuna no lejos de las bodegas ¿qué te parece? dijo Thorin cuando Bilbo le susurró que saliera y se uniera a los otros Gandalf dijo la verdad como de costumbre eres un buen saqueador y parece cuando llega el momento estoy seguro de que estaremos siempre a tu servicio ocurra lo que ocurra pero que viene ahora Bilbo entendió que había llegado el momento de explicar el plan dentro de lo posible aunque no sabía muy bien cómo reaccionarían los enanos estos temores estaban bastante justificados pues lo que les dijo no les gustó y se pusieron a refunfuñar y a gritar a pesar del peligro nos magullaremos y nos haremos pedazo y nos ahogaremos también seguro dijeron creímos que habías ideado algo sensato cuando te apoderaste de las llaves esto es una locura muy bien dijo Bilbo desanimado y también desanimado y también bastante molesto regresad a vuestras agradables celdas o se cerraré otra vez y ahí podréis sentaros cómodamente y pensar en un plan mejor aunque supongo que no conseguiré de nuevo las llaves aún cuando me sintiese con ganas de intentarlo aquello fue demasiado para ellos y se calmaron al final desde luego tuvieron que hacer exactamente lo que Bilbo había sugerido pues era obviamente imposible buscar y encontrar el camino entre los salones de arriba o luchar y salir cruzando en las puertas que se cerraban por arte de magia y no era bueno refunfuñar en los pasadizos esperar y esperar que los capturasen otra vez de modo que siguiendo con cautela el hobbit fueron a las bodegas de abajo pasaron a la puerta de la bodega donde el jefe de los guardias y el mayordobo todavía roncaban felices con rostros sonrientes el vidrio de Dorwinion produce sueños profundos y agradables había una expresión diferente en la cara del jefe de los guardias al otro día aun cuando Bilbo antes de continuar se deslizó sigiloso y amablemente le puso las llaves de vuelta en el cinturón esto le ahorrará alguno de los problemas en el que está metido se dijo no era un mal muchacho y trató con decencia a los prisioneros quedarán muy desconcertados pensarán que teníamos una magia muy poderosa para traspasar las puertas cerradas y desaparecer desaparecer tenemos que darnos prisa si queremos que así sea se encargó de que Balin vigilase al guardia y al mayordomo y que avisara si alguien hiciera en algún movimiento el resto entró en la bodega del daña donde estaban las escotillas había copo tiempo que perder en breve como sabía Bilbo algunos elfos bajarían a ayudar al mayordomo en la tarea de pesar los barriles de pasar los vaciles vacíos por las puertas y echarlos a la corriente los barriles estaban ya dispuestos en hileras en medio del suelo aguardando que los empujase algunos eran barriles de vino y no muy útiles pues no podían abrirse por el fondo sin hacer ruido ni cerrarse de nuevo con facilidad pero había algunos que habían servido para traer otras mercancías mantequilla manzanas y toda suerte de cosas al palacio del rey pronto encontraron trece cubas con espacio suficiente para un enano en cada una en verdad algunas eran demasiado grandes y los enanos pensaron con angustia que en las sacudidas y tropetazos que se posarían dentro aunque Bilbo buscó paja y otros materiales para empacarlos a lo mejor que pudo en tan corto tiempo por último dos enanos estuvieron dentro de los barriles Zorin había causado muchas dificultades y daba vueltas y se retorcía en la cuba y groñía como perro grande en perrera pequeña mientras que Balin que fue el último levantó un gran alboroto a propósito de los agujeros para respirar y dijo que se estaba ahogando aún antes de que taparan el barril Bilbo había tratado de cerrar los agujeros en los costados de los barriles y sujetar bien todas las tapaderas y ahora se encontraba de nuevo solo corriendo alrededor dando los últimos toques al embalaje y aguardando contra toda esperanza que el plan no fracasara había concluido con el tiempo justo solo uno o dos minutos después de encajar la tapadera de Balin llegó un sonido de voces y un parpadeo de luces algunos elfos venían riendo y charlando y cantando a las bodegas habían dejado un alegre festín en uno de los salones y estaban resueltos a retomar tan pronto como les fuese posible ¿dónde está el viejo Galeón el mayordomo? dijo uno no lo he visto en la mesa esta noche tendría que encontrarse aquí ahora para mostrarse lo que hay que hacer me enfadaré si el viejo perezoso se retrasa dijo otro no tengo ganas de perder el tiempo aquí abajo mientras se canta allá arriba jaja llevo una carcajada aquí está el viejo tot turante con la cabeza metida en un jarro ha estado montando un pequeño banquete para él y su amigo el capitán sacúdelo despiértalo gritaron los otros impacientes a Galeón no le gustó nada que lo sacudieran y lo despertaran y mucho menos que se reieran de él estáis retrasados gruñó y aquí estoy yo esperando y esperando mientras vosotros bebéis y festejáis olvidáis vuestras tareas no os maraville que caiga dormido de aburrimiento no os maraville dijeron ellos cuando la explicación estaba tan cerca de un jarro vamos déjanos probar tu soporífero antes de que comencemos la tarea no es necesario despertar al joven de las llaves por lo que parece ha tenido su reacción me vieron entonces una ronda y de repente todos se pusieron muy contentos pero no perdieron por completo la cabeza sálvanos Galeón gritó de pronto alguien empezaste la fiesta temprano y se te embotó el juicio has apilado aquí algunos toneles llenos en lugar de los vacíos a juzgar por lo que pesan continuar con el trabajo gruñó el mayordomo los brazos ociosos y un levantacopas nada saben de perezosos de pesos esos son los que hay que llevar y no otros haced lo que digo está bien está bien respondieron haciendo rodar los barriles hasta la abertura tú serás responsable y las cubas de mantequilla del rey y el vino mejor son empujados al río para que los hombres del lago se regalen gratis rueda, rueda, rueda rueda, rueda bajando la cueva levantada arriba que caigan a plomo abajo van chocando en el fondo así cantaban mientras uno primero y luego otro los barriles empujaban retumbando a la oscura abertura y eran empujados hacia las aguas frías que corrían unos pies más abajo algunos eran barriles realmente vacíos algunos eran cubas bien cerradas con un enano dentro todos cayeron uno tras otro golpeando y entrechocándose precipitándose en el agua sacudiéndose contra las paredes del túnel y flutando lejos corriente abajo fue entonces precisamente cuando Bilbo descubrió el punto débil del plan seguro que ya os disteis cuenta hace tiempo ya os habéis reído de él pero no creo que hubieras conseguido ni la mitad de lo que él consiguió por supuesto él no estaba en ningún barril no había nadie ahí para empacarlo aun si se hubiera presentado la oportunidad parecía como si esta vez fuese a perder de ver a sus amigos y habían desaparecido casi todos a través de la escotilla oscura que lo dejarían atrás para siempre de modo que él tendría que quedarse ahí escondido como un sanqueador sempiterno de las cuevas de los elfos pues aún así hubiera podido escapar enseguida por los portones superiores no tenía muchas posibilidades de reencontrarse con los enanos no sabía cómo llegar al sitio donde recogían los barriles se preguntó qué demonios le ocurriría sin él les ocurriría sin él pues no había tenido tiempo de contar a los enanos todo lo que había averiguado de lo que se había presupuesto hacer una vez fuera del bosque mientras todos estos pensamientos le cruzaban por la mente los elfos que parecían muy animados comenzaron a entonar una canción junto a la puerta del río algunos habían ido ya a tirar las puertas que alzaban la compuerta para dejar salir los barriles tan pronto como todos flotarán abajo bajas la rápida corriente oscura de vuelta a tierras que antaño conociste deja las alas y cavernas profundas las escarpadas montañas del norte en donde el bosque tenebroso y ancho en sombras grises y oscas inclina más allá de este mundo de árboles flota saliendo hacia la brisa más allá de las cañadas y los juncos más allá de las hierbas del pantano en la neblina blanca que asciende del lago nocturno y sus charcos sigue sigue a las estrellas que asoman arriba en cielos fríos y empinados gira con el alba sobre la tierra sobre la arena sobre los rápidos lejos al sur y más lejos al sur busca la luz del sol y la del día de vuelta a los pastos y a los prados de vacas y bueyes se apacientan de vuelta a los jardines de las lomas donde las vallas crecen y maduran bajo la luz del sol y bajo el día lejos al sur más lejos al sur baja la rápida corriente oscura de vuelta a tierras que antaño conociste y ya el último de los barriles iba rodando hacia las puertas desesperado y no sabiendo qué hacer el pobre pequeño Bilbo se aferró del barril y fue empujado con él sobre el borde cayó abajo en el agua fría y oscura con el barril encima y subió otra vez balbuceando y arañando la madera como una rata pero a pesar de todos sus esfuerzos no pudo trepar cada vez que lo intentaba el barril daba una vuelta y lo subergió otra vez el barril estaba realmente vacío y flotaba como un corcho aunque Bilbo tenía las orejas llenas de agua aún podía ir a los elfos cantando arriba en la bodega entonces de súbito las escotillas cayeron y las voces se desfanecieron a lo lejos Bilbo ahora estaba en un tonel oscuro flotando en el agua helada completamente solo pues no puedes contar con amigos que flotan encerrados en barriles muy pronto una mancha gris apareció delante en la oscuridad oyó el chirrido de la compuerta que se levantaba y se encontró en medio de una fluctuante y entrenochante masa de toneles y cubas y todos empujando juntos para pasar por debajo del arco y salir a las aguas del río trató por todos los medios de impedir que lo golpearan y machacaran pero al fin los barriles apiñados comenzaron a despertarse y a balancearse uno por otro bajo la arcada de piedra y más allá entonces Bilbo vio que no le había servido de mucho si hubiese subido ahora cajada sobre el barril pues apenas había espacio ni siquiera para un hobbit entre el barril y el techo ahora inclinado en la compuerta fuera salieron bajo las ramas que colgaban desde las dos orillas Bilbo se preguntaba que sentirían en ese momento los enanos y si no estaría entrando mucha agua en las cubas algunas de las que pasaban flotando en la oscuridad junto a él parecían bastante unidas en el agua y supuso que llevarían enanos dentro esperaba haber ajustado bastante las tapas pensó pero enseguida estuvo demasiado preocupado por sí mismo como para acordarse de los enanos conseguía mantener la cabeza sobre el agua de algún modo pero temblaba de frío y se preguntó si moriría congelado antes de que la suerte cambiase cuánto tiempo sería capaz de resistir y si podía correr el riesgo de soltarse e intentar nadar hasta la orilla fuera salieron bajo las ramas que colgaban desde las dos orillas Billu se preguntaba qué sentirían en ese momento los enanos y si no estaría entrando mucha agua en las cubas algunas de ellas pasaban flotando en la oscuridad junto a él y parecían bastante hundidas en el agua y supuso que llevarían enanos adentro espero haber ajustado bastante las tapas pensó pero enseguida estuvo demasiado preocupado por sí mismo por acordarse de los enanos conseguía mantener la cabeza sobre el agua de algún modo pero temblaba de frío y se preguntó si moriría congelado antes de que la suerte cambiase cuánto tiempo sería capaz de resistir y si podía correr el riesgo de soltarse e intentar nadar hasta la orilla la suerte cambió pronto la corriente remolinada arrastró varios barriles a un punto de la ribera y ahí se quedaron un rato varados en contra de alguna raíz oculta Billu aprovechó entonces la ocasión para trepar por el costado del barril apoyado firmemente contra otro subía arrastrándose como una rata ahogada y se atendió arriba tratando de mantener el equilibrio la piscera fría pero mejor que el agua y esperaba no caer rodando de repente los barriles pronto quedaron libres otra vez y gritaron y dieron vuelta arriba abajo saliendo a la corriente principal Billu descubrió entonces que era muy difícil mantenerse sobre el barril tal como había temido y además se sentía bastante incómodo por fortuna Billu era muy liviano y el barril grande y bastante deteriorado de modo que había embarcado en una pequeña cantidad de agua aún así era como cabalgar sin brida ni estribos un poni panzudo que no pensara en otra cosa que en revolcarse sobre la hierba de este modo el señor Bolsón llegó por fin a un lugar donde los árboles releaban en ambos lados alcanzaba a ver el cielo pálido entre ellos el río oscuro se ensanchó de pronto y se unió al curso principal del río del bosque que fluía precipitadamente desde los grandes portones del rey en la móvil superficie de una extensión de agua de las sombras ya no cubría que las sombras ya no cubría se reflejaban las nubes y las estrellas de las luces danzantes y rotas las rápidas aguas del río del bosque llevaron a toda la compañía de toneles y cubas a la ribera norte donde habían abierto una ancha bahía esta tenía una playa de guijarros al pie del barranco y estaba cerrada en el extremo oriental por un pequeño cabo sobresaliente de la roca dura muchos de los barriles se encallaron en los bajillos arenosos aunque unos pocos fueron a golpear contra el dique de roca había gente vigilando las riberas empujaron rápidamente y movieron con pertigas todos los barriles hacia los bajillos y los contaron y ataron juntos y los dejaron ahí hasta la mañana pobres enanos Bilbo no estaba tan mal ahora deslizándose del barril y badeó el río hasta la orilla y luego se escurrió hacia algunas cabañas que alcanzaba a ver cerca del río si tenía la oportunidad de tomar una cena sin invitación esta vez no lo pensaría mucho se había visto obligado a hacerlo durante mucho tiempo y ahora se había demasiado bien lo que era tener verdadera hambre y no solo un amable interés por las delicadezas de una despensa bien provista había llegado a ver la luz de un fuego entre los árboles y era una luz atractiva las ropas caladas y andrajosas se le pegaban frías y húmedas al cuerpo no es necesario contaros mucho de las aventuras de Bilbo aquellas noches pues nos estamos acercando ya al término del viaje hacia el este llegando a la última y mayor aventura de modo que hemos de darnos prisa ayudado como es natural por al niño mágico a Bilbo le fue muy bien al principio pero al cabo fue traicionado por sus pisadas húmedas y el rastro de gotas que iba dejando donde quiera que fuese o se sentase y luego se puso a lagrimear y cuando intentaba ocultarse era descubierto por las terribles explosiones de unos estornudos contenidos muy pronto hubo una gran conmoción en la villa ribereña mas Bilbo escapó hacia los bosques llevando una hogaza y un pellejo de vino y un pastel que no le pertenecía el resto de la noche tuvo que pasarla mojado como estaba sin fuego pero el pellejo de vino lo ayudó y hasta alcanzó a dormitar un rato sobre las hojas secas aunque el año estaba avanzando y el aire era cortante despertó de nuevo con un estornudo especialmente ruidoso la mañana era gris y había alegre alboroto reabajo estaban construyendo una almadía de borriles y los elfos de la almadía la llevarían pronto aguas abajo hacia la ciudad del lago Bilbo estornudó otra vez las ropas ya no le chorreaban pero tenía el cuerpo helado descendió gateando tan rápido como se lo permitieron las piernas entumecidas y logró alcanzar justo a tiempo el grupo de toneles sin que nadie lo advirtiera en la confusión general por suerte no había solo entonces que proyectase una sombra reveladora y por misericordia no estornudó otra vez durante un buen rato hubo un poderoso movimiento de pertigas los elfos que estaban en los bajillos impelían y empujaban los barriles ahora amarrados entre sí se rozaban y crujían es una carga pesada gruñan algunos flutan muy bajos algunos no están del todo vacíos si hubiesen llegado a la luz del día podríamos haberle echado una ojeada dijeron ya no hay tiempo gritó el elfo del almadía empujado y allá fueron por fin lentamente al principio hasta que dejaron atrás el cabo rocoso donde otros elfos esperaban para apartarlos con pertigas y luego más y más rápido cuando entraron en el corriente principal y navegaron y fueron alejándose aguas abajo hacia el lago habían escapado de las malmorras del rey habían atravesado el bosque pero si vivos o muertos todavía estaba por verse una cálida bienvenida el día crecía más claro y caluroso a medida que avanzaban flotando luego de un corto trecho el río rodraba a la izquierda un respecho de tierra escarpada al pie de la pared rocosa que se alzaba como un risco en la llanura la corriente más profunda fluía lamiendo y borboteando de repente el risco se estrechó las orillas se hundieron los árboles desaparecieron Bilbo miró las tierras abrían amplias alrededor cubiertas por las aguas del río que se perdía y bifurcaban un centenar de curiosos cursos zigzagueantes o se estancaban remansos y pantanos con islotes a otros lados pero aún así una fuerte corriente seguía su curso regular y allá a lo lejos mostrando la cima entre los retazos de nubes allá amenazadora asomaba la montaña los picos más próximos de la zona noreste y el hundido valle que los unía no alcanzaban a distinguirse sola y adusta la montaña contemplaba el bosque por encima de los pantanos la montaña solitaria Bilbo había viajado mucho y había pasado muchas aventuras para verla y ahora no le gustaba nada mientras escuchaba la conversación de los elfos en la armadilla e hilaba los pedazos de información que dejaban caer pronto comprendió que era muy afortunado por haberla visto aún desde lejos había sufrido mucho cuando cayó prisionero y ahora no encontraba una postura cómoda por no mencionar a los pobres enanos debajo de él y sin embargo no se había dado cuenta de la suerte que había tenido la conversación se refería sólo al comercio que iba y venía por los canales y al incremento del tráfico en el río pues las carreteras del este que conducían al bosque negro al bosque negro habían desaparecido o dejaron de utilizarse y además los hombres del lago y los elfos del bosque se habían disputado el dominio del río del bosque y cuidado de las riberas esos territorios habían cambiado mucho desde los días en que los enanos moraran en la montaña días que para la mayoría de la gente sólo eran ahora una vaga tradición habían cambiado aún en años recientes y desde las últimas horas desde las últimas noticias que Gandalf tenía de ellos inundaciones y lluvias habían aumentado el caudal de las aguas del este y había habido uno o dos terremotos que algunos se inclinaron a atribuir al dragón mientras señalaban a la montaña con una maldición y omnioso movimiento de cabeza los pantanos y ciénagas se habían extendido más y más a ambos lados los senderos habían desaparecido y los jinetes o caminantes hubieran tenido un destino similar si hubiesen intentado encontrar los viejos caminos el sendero elfo que cruzaba el bosque y que los enanos habían tomado siguiendo el consejo de Beorn ahora llegaba a un dudoso e insólito final en el borde oriental del bosque solo el río era un trayecto seguro desde el linde norte del bosque negro hasta las lejanas planicias sombreadas por la montaña y el río estaba vigilado por el rey de los elfos del bosque así que como veis Bilbo había tomado el final el único camino que era en realidad bueno el señor Bolson habría podido sentirse reconfortado mientras temblaba sobre los barriles si hubiese sabido que noticias de todo esto habían llegado a Gandalfa ya lejos preocupándolo de veras y que estaba a punto de acabar otro asunto que no viene a cabo cuento mencionar en este relato y se disponía de regresar en busca de la gente de Thorin pero Bilbo no lo sabía todo cuanto sabía era que el río parecía seguir y seguir y seguir y que él tenían hambre tenía hambre y un horroroso resfriado de nariz y que no le gustaba como la montaña parecía fruncir el entrecejo y amenazarlo a medida que se acercaban sin embargo al cabo de un rato el río tomó un curso más meridional y la montaña retrocedió de nuevo y al fin caída la tarde entre orillas ahora de rocas el río reúna todas sus aguas errantes en un profundo y rápido flujo y descendió precipitadamente el sol ya se había puesto cuando luego de un recodo y de bajar otra vez hacia el este el río del bosque se precipitó en el lago largo las puertas del río se alzaban como los altos acantillados a un lado y al otro con guijarros apilados en las orillas el lago largo Bilbo nunca había imaginado que pudiera haber una extensión de agua tan enorme excepto el mar era tan ancho que las márgenes opuestas asomaban apenas a lo lejos y tan largo que no se veía el extremo norte que apuntaba a la montaña solo por el mapa supo Bilbo que allá arriba desde donde las estrellas del carro ya tiltilaban el río rápido descendía desde el valle desembocando en el lago y junto con el río del bosque colmaba con aguas profundas lo que una vez tenía que haber sido un valle de piedra grande y hondo en el extremo mediridional las dobles aguas se vertían de nuevo en las altas cascadas y corrían de prisa hacia tierras desconocidas en el aire tranquilo del anochecer el río de las cascadas resonaba como un bramido distante no lejos de la boca del río del bosque se alzaba la extraña ciudad de la que hablaban los elfos en las bodegas del rey no estaba emplazada en la orilla aunque había ahí unas cuantas cabañas y construcciones sino sobre la superficie misma del lago era una pasible bahía protegida por los remolinos del río por un premonitorio de roca un gran puente de madera se extendía hasta unos enormes troncos que sostenían una bulliciosa ciudad también de madera no una ciudad de elfos sino de hombres que aún se atribían a vivir a la sombra de la distante montaña del dragón sacaban algún provecho del tráfico que venía desde el sur río arriba y que en el trayecto de las cascadas era transportado por tierra hasta la ciudad pero en los grandes días de antaño cuando el valle del norte era rico y próspero ellos habían sido poderosos hombres de fortuna varias flotas de barco habían poblado aquellas aguas y algunos llevaban oro y otros guerreros con armaduras ahí se habían conocido guerras y hazañas que ahora eran solo una leyenda a lo largo de las orillas podían verse aún los pilotes carcomidos de una ciudad más grande cuando bajaban las aguas durante las sequías pero los hombres poco recordaban de todo aquello aunque algunos todavía cantaban viejas canciones sobre los reyes enanos de la montaña Tror y Train de la raza de Durin y sobre la llegada del dragón y la caída de los señores del valle algunos cantaban también que Tror y Train volverían algún día y que el oro correrían ríos por las compuertas de la montaña y que todo aquel país se herirían canciones nuevas y risas nuevas pero esta agradable leyenda no factaba mucho en los asuntos cotidianos de los hombres tan pronto como la almaldía de Marriles apareció la vista unos botes salieron remando desde los pilotes de la ciudad y unas voces saludaron a los timoneles los elfos arrojaron cuerdas y retiraron los remos y pronto la balsa forrastrada fuera de la corriente del río del bosque y luego remolcada bajo el alto reprocho rocoso hasta la pequeña bahía de la ciudad del lago ahí la amarraron no lejos de la cabecera del puente pronto vendrían hombres del sur y se llevarían algunos de los barriles y otros los cargarían con mercancías que habían traído consigo para devolverlas al río para devolverlas río arriba a la morada de los elfos del bosque mientras tanto los barriles quedaron en el agua los elfos de la almadilla y los barqueros fueron a cerrarlo en la ciudad del lago se habrían sorprendido si hubiesen visto lo que ocurrió ahí abajo en la orilla después de que se fueran ya caída la noche Bilbo soltó ante todo un barril y lo empujó hasta la orilla donde lo abrió se oyeron unos cogidos y un enano de aspecto lastimoso salió arrastrándose unas pajas húmedas le habían entrado en la barba se le habían enredado en la barba enmarañada estaba tornado herido y entumecido y con tantas magulladuras y cardenales que apenas pudo sostenerse en pie y atravesar a tumbos el agua poco profunda se siguió lamentándose tendido en la orilla tiene una mirada famélica y salvaje como la de un perro encadenado y olvidado en la perrera toda una semana era Thorin aunque solo podía reconocerlo por la cadena de oro y por el color del capuchón celeste ahora sucio y andrajoso con la borla de plata desilustrada desilustrada tuvo que pasar algún tiempo antes de que volviese ser amable con el hobbit bien estás vivo o muerto preguntó Bilbo un tanto malhumorado quizá había olvidado que él por lo menos había tenido una buena comida más que los enanos y también los brazos y piernas libres y ya no hablemos de la mayor ración de aire estás todavía preso o libre si quieres comida y si quieres continuar con esta estúpida aventura es tuya al fin y al cabo y no mía mejor será que sacuras los fratos los brazos te frotes las piernas e intentes ayudarme a sacar a los demás mientras sea posible por supuesto Thorin entendió la sensatez de estas palabras y luego de unos cuantos quejidos más se incorporó y ayudó al hobbit lo mejor que pudo en la oscuridad chapureteando en el agua fría tuvieron una difícil y muy desagradable tarea tratando de dar con los barriles de los enanos dándonos golpes dándos golpes fuera y llamándolos solo descubrieron unos seis enanos capaces de contestar a estos los desembalaron y ayudaron a alcanzar la orilla y ahí los dejaron sentados o tumbados quejándose y gruñendo estaban tan adoloridos entumecidos y empapados que apenas se alcanzaban a darse cuenta de que los habían liberado o de que habían razones para que se mostraran agradecidos Dualin y Badin eran dos de los más desafortunados y no valía la pena pedirles ayuda Bifur y Bofur estaban menos magullados y más secos pero permanecían tumbados y no hacían nada Philly y Killy sin embargo que eran jóvenes para un enano que además habían sido mejor embalados con paja abundante y en toneles más pequeños emergieron casi sonrientes con alguna que otra magulladura y un entumecimiento que pronto les desapareció Espero no oler nunca más una manzana dijo Philly mi cuba estaba toda impregnada de ese aroma no oler ninguna otra cosa que manzanas cuando apenas puedes moverte y estás helado y enfermo de hambre es enloquecedor me comería hoy cualquier cosa del ancho mundo durante horas y horas pero nunca una manzana con la voluntaria esa ayuda de Philly y Killy Thorny y Bilbo descubrieron al final el resto de la compañía y lo sacaron de los barriles el pobre gordo Bombur parecía dormido o inconsciente Dory Nori Ori Oin y Gloin habían tragado mucha agua y estaban medio muertos tuvieron que transportarlos uno a uno y depositarlos en la orilla bien aquí estamos dijo Thorny y supongo que tenemos que agradecerlo a nuestras estrellas y al señor Bolsón estoy seguro de que tiene derecho a esperarlo aunque desearía que hubiese organizado un viaje más cómodo no obstante todos a vuestro servicio una vez más señor Bolsón sin duda alguna nos sentiremos debidamente agradecidos cuando hayamos comido y nos recuperemos ¿qué hacemos mientras tanto? yo propondía a la ciudad del lago dijo Bilbo que otra cosa se puede hacer nadie desde luego pudo proponer algo distinto así que dejando a los otros Thorny Philly Killy y el Hobbit siguieron hasta la orilla del puente siguieron la orilla hasta el puente a la cabecera había guardias aunque la vigilancia no parecía muy estricta y no era realmente necesaria desde hace mucho tiempo excepto por ocasionales riñas a causa de los peajes del río eran amigos de los elfos del bosque otros pueblos estaban muy lejos y algunos de los más jóvenes de la ciudad ponían abiertamente en duda la existencia de cualquier dragón en la montaña y se burlaban de los barbagrises viejetes que decían haberlo visto volar por el cielo en sus años mozos por todo esto no es de extrañar que los guardias estuviesen bebiendo y riendo junto al fuego dentro de la cabaña y no oyes en el ruido de los enanos que eran desembalados o los pesos o los pasos de los cuatro exploradores el asombro de los guardias fue un hombre enorme cuando Thorin escudo de roble cruzó la puerta ¿quién eres? ¿y qué quieres? gritando se gritaron poniéndose en pie de un salto y buscando atientas las armas Thorin hijo de Treyn hijo de Thor rey bajo la montaña dijo el enano con voz recia y realmente parecía un rey aún con aquellas rasgadas vestiduras y el mugriento capuchón el oro le brillaba en el cuello y en la cintura y tenían los ojos oscuros y profundos he regresado deseo ver al gobernador de la ciudad hubo entonces un tremendo alboroto algunos de los más necios salieron corriendo como si esperasen que la montaña se convirtiese en oro por la noche y todas las aguas del lago se pusiesen amarillas de un momento a otro el capitán de la guardia se adelantó ¿quiénes son estos? preguntó señalando a Philly, Killy y a Bilbo los hijos de la hija de mi padre respondió Thorin Philly, Killy de la raza de Durin y el señor Bolson Bolson que ha viajado con nosotros desde el oeste si venís en paz arrojad las armas dijo el capitán no tenemos armas dijo Thorin y era bastante cierto los cuchillos se los habían sacado los elfos del bosque y también la gran espada a Hort Christ Bilbo no tenía su daga Bilbo tenía su daga oculta como siempre pero no habló no necesitamos armas volvimos por fin a nuestros dominios como se decía en otro tiempo no podríamos luchar contra tantos llévanos al gobernador están en la fiesta dijo el capitán más motivo entonces para que nos lleves a él estalló Philly y impaciente con tanta solemnidad estamos agotados hambrientos y después de un largo viaje y tenemos camaradas enfermos ahora date prisa y no charlemos mal o tu señor tendrá algo para decirte seguidme entonces dijo el capitán y rodeando los consejos de esos hombres los condujo por el puente a través de las puertas hasta el mercado de la ciudad este era un amplio circo de agua tranquila rodeada por altos pilotes sobre los que se levantaban las casas más grandes y por largos por largos muelles perdón y por largos muelles de madera con escalones y escalerillas que descendían de la superficie del lago de una de las casas llegaba el resplandor de muchas luces y el sonido de muchas voces cruzaron las puertas y se quedaron parpadeando a la luz mirando las largas mesas en las que se apretaba la gente soy Thorin hijo de Trane hijo de Thor rey bajo la montaña he regresado gritó Thorin con borrecia desde la puerta antes de que el capitán pudiese hablar todos se pusieron en pie de un salto el gobernador de la ciudad se movió nervioso en la gran silla pero nadie se levantó con mayor sorpresa que los elfos sentados en la fondo de la sala precipitándose hacia la mesa del gobernador gritaron juntos esos estos son los prisioneros de nuestro rey que han escapado eran acerrantes y vagabundos que ni siquiera pudieron decir nada bueno de sí mismos y que merodean por los bosques y molestan a esa gente eso es cierto preguntó el gobernador en realidad esto le parecía más probable que el regreso del rey bajo la montaña si semejante persona había existido alguna vez es cierto que el rey elfo nos hizo prisioneros por error y nos encarceló sin causa alguna cuando regresábamos a nuestro país respondió Thorin más ni candados ni barrotes pueden impedir el retorno anunciado de antaño y no estamos en dominio de los elfos del bosque hablo al gobernador de la ciudad de los hombres del lago no a los almavideros del rey el gobernador titubeó entonces mirando a unos y a otros el rey elfo era muy poderoso en aquellas tierras y el gobernador no deseaba amistarse con él además no prestaba mucha atención a las canciones antiguas entregado como estaba al concierto y a los peajes a los cargamentos del oro hábitos a los que debía su posición otros sin embargo pensaban de un modo muy distinto y el asunto se solucionó rápidamente sin que el gobernador interviniera las noticias habían difundido desde las puertas del palacio por toda la ciudad como si se tratase de un incendio la gente gritaba adentro y fuera de la sala unos pasos apresurados recorrían los muelles alguien empezó a cantar a trozos de viejas canciones que hablaban del regreso del rey bajo la montaña que fuese el nieto de Thor y no Thor en persona quien estaba ahí no parecía molestarles otros otros entonaron la canción que rodó alta y fuerte sobre el lago el rey bajo la montaña el rey de piedra tallada el señor de fuentes de plata regresará a sus tierras sostendrán alta la corona tañerán otra vez el arpa cantarán otra vez las canciones habrá ecos de oro en las alas los bosques los bosques ondularán en las montañas y las hierbas a la luz del sol y las requesas manarán en fuentes y ríos en corrientes doradas alborosados correrán los ríos los lagos brillarán como llamas cesarán los dolores y las penas cuando regrese el rey de la montaña así cantaban o algo parecido aunque la canción era mucho más larga y fue acompañada con gritos y música de arpas y violines y en verdad ni el más viejo de los abuelos recordaba semejante a la algarabía en la ciudad del lago los propios elfos del bosque empezaron a titubear y aún a tener miedo no sabían por supuesto como Thorin había escapado y se decían quizá que el rey había cometido un grave error en cuanto al gobernador de la ciudad comprendió que no podía ser otra cosa que sumarse a aquel clamor tumultuoso al menos por el momento infigir que aceptara lo que Thorin decía que era de modo que le invitó a sentarse en la silla grande y puso a Philly y a Killy junto a él en sitios de honor aún a Bilbo se le dio un lugar en la mesa alta y nadie explicó de dónde venía ninguna canción se refería a él ni siquiera de un modo oscuro ni nadie lo preguntó en el bullicio general poco después trajeron a los demás enanos a la ciudad entre escenas de asombro entusiasmo todos fueron curados y alimentados alojados y agasajados del modo más amable y satisfactorio una casa enorme fue cedida a Thorin y a los suyos y luego les proporcionaron barcos y remeros y una multitud se sentó en las puertas de la casa y cantaba canciones durante todo el día o daba burras si cualquier enano asomaba la punta de la nariz algunas de las canciones eran antiguas pero otras eran muy nuevas y hablaban con confianza de la repentina muerte del dragón y de los cargamentos justuosos de fastuosos presentes que bajaban por el río a la ciudad del lago estos últimos cantos estaban inspirados en su mayor parte por el gobernador y no agradaban mucho a los enanos pero entre tanto los trataban muy bien y pronto se pusieron de nuevo fuertes y gordos que en una semana estaban ya casi repuestos con ropa fina de color apropiado las barbas peinadas y recortadas y el paso orgulloso Thorin caminaba y miraba a todo el mundo como si el reino estuviese ya reconquistado y Smao cortado en trozos pequeños por entonces como Thorin había dicho los buenos sentimientos de los enanos hacia el pequeño hobbit se acrecentaban día a día no hubo más gruñidos o lamentos bebían a la salud de Bilbo le daban golpecitos en la espalda y alborotaban alrededor lo que no estaba más lo que no estaba mal pues el hobbit no se sentía demasiado feliz no había olvidado el aspecto de la montaña ni lo que pensaba del dragón y tenía además un fastidioso resfriado durante tres días estornudó y tosió y no pudo salir y aún días después cuando hablaba en los banquetes se limitaba a decir muchísimas gracias muchísimas gracias mientras tanto los elfos habían regresado al río del bosque con los cargamentos y hubo gran excitación en el palacio del rey nunca he sabido que les ocurrió al jefe de la guardia y al mayordomo por supuesto nada se dijo sobre las llaves o barriles mientras los enanos permanecieron en la ciudad del lago y Bilbo cuidó de no volverse nunca invisible no obstante me atrevería a decir que se suponía más de lo que se sabía y sin duda el señor Bolsón era uno de los puntos misteriosos de todos modos el rey conocía ahora la misión de los enanos o quería conocerla y se dijo a sí mismo perdón muy bien ya veremos ningún tesoro saldrá por el bosque negro sin que yo haya dicho la última palabra pero espero que todos tengan un mal fin y les estará bien empleado de todos modos él no creía que los enanos lucharan y mataran dragones como es mago y sospechaba un intento de saqueo o algo parecido lo que demuestra que era un elfo sabio y más sabio que los hombres de la ciudad aunque no acertaba del todo como veremos más adelante envió espías a las orillas del lago y la montaña lejos hacia el norte hasta donde pudieran llegar y después aguardó a los quince días Thorin empezó a pensar en la partida mientras durase el entusiasmo en la ciudad sería tiempo de pedir ayuda no convenía dejar enfriar las cosas con desilaciones así que habló con el gobernador y los consejeros de la ciudad y les dijo que pronto él y su compañía marcharían otra vez a la montaña entonces por primera vez el gobernador se sorprendió y aún llegó a asustarse y se preguntó si Thorin no sería en verdad descendiente de los reyes antiguos nunca había pensado que los enanos atreverían a acercarse a Esmau y para él no eran más que un fraude que tarde o temprano saldría a la luz estaba equivocado Thorin por supuesto era el verdadero nieto del rey bajo la montaña y nadie sabe de lo que es capaz un enano un enano por venganza o por recobrar lo que le pertenece pero el gobernador no sintió pena alguna cuando los dejó partir la manutención de los enanos estaba arruinándolo y desde que habían llegado la vida en la ciudad era como unas largas vacaciones con los negocios a punto muerto dejemos que se vayan y que le den la lata a Esmau ya veremos cómo los recibe pensó ciertamente oh Thorin hijo de Train hijo de Thor fue lo que dijo tenéis que reclamar lo que es vuestro ha llegado la hora que se anunció tiempo atrás tendréis toda la ayuda que podamos daros y confiamos en vuestra gratitud cuando reconquistéis el reino de modo que un buen día aunque el otoño estaba ya bastante avanzado y los vientos eran fríos y las hojas caían rápidamente avanzando y las hojas caían rápidas tres grandes embarcaciones dejaron la ciudad del lago cargadas con remeros enanos el señor Bolsón y muchas provisiones habían enviado caballos y ponis que llegarían a la piadera señalado dando un rodeo por senderos tortuosos el gobernador y los consejeros de la ciudad los despidieron desde los grandes escalones del ayuntamiento que bajaban hasta el lago la gente cantaba en las ventanas y en los muelles los remos blancos golpearon y se hundieron en el agua la compañía partió hacia el norte río arriba en la última etapa de un largo viaje la única persona completamente desdichada era Bilbo capítulo 11 en el umbral durante dos días enteros remaron aguas arriba y se metieron en el río rápido y todos pudieron ver entonces la montaña solitaria que se alzaba imponente y amenazadora ante ellos la corriente era turbulenta y iban despacio al término del día tercero unas millas río arriba se acercaron a la orilla oeste o a la izquierda y desembargaron aquí se les unieron dos caballos con otras provisiones y útiles y los ponis y el resto fue almacenado en una tienda pero ninguno de los hombres de la ciudad se quedaría con ellos tan cerca de la sombra de la montaña ni siquiera por esa noche no al menos hasta que las canciones sean ciertas dijeron era más fácil creer en el dragón y menos fácil creer en Thorin en marcha por esas tierras salvajes en verdad los almacenes no necesitaban guardias pues aquellas tierras eran desoladas y desiertas así aunque ya caía la noche la escolta los abandonó escapó rápidamente río abajo y por los caminos de la orilla pasaron una noche fría y solitaria y se sintieron desanimados al día siguiente partieron de nuevo Valin y Bilbo cabalgaban detrás cada uno llevando un pony con una carga pesada los otros iban delante marchando lentamente pues no había ninguna senda fueron hacia el noreste desviándose del río rápido y acercándose más y más a la gran estiguración de la montaña que avanzaba sobre ellos desde el sur fue una jornada agotadora silenciosa y furtiva no hubo risas ni canciones ni sonidos de arpa y el orgullo y las esperanzas que habían revivado los corazones mientras entonaban los viejos cantos junto al lago murieron pronto en un fatigado abatimiento sabían que estaban aproximándose al final del viaje y que podía ser un final muy espantoso la tierra alrededor era pelada y árida aunque en otra época decía Thorin había sido hermosa y verde había poca hierba y al cabo de un rato desaparecieron los árboles y los arbustos y de los que habían muerto mucho tiempo atrás sólo quedaban unos tacones rotos y ennegrecidos habían llegado a la desolación del dragón y a los últimos días del año a pesar de todo alcanzaron la falda de la montaña sin tropezar con ningún peligro ni con ningún otro rastro del dragón que aquel desierto alrededor de la guarida que aquel desierto alrededor de la guarida la montaña se alzaba oscura y silenciosa ante ellos siempre más alta acamparon por primera vez en el lado oeste de la gran estribación sur que terminaba en la llamada colina del cuervo la colina había sido sólo un antiguo puesto de observación pero no se atrevieron a escalarla aún estaba demasiado expuesta antes de partir hacia las estribaciones del oeste en busca de la puerta oculta que habían puesto en la que habían puesto todas sus esperanzas Thorin envió una partida de exploración para reconocer las tierras del sur donde estaba la puerta principal para este propósito escrojeó a Vali Philly y Kili y con ellos fue Bilbo marcharon bajo los riscos grises y silenciosos hacia el pie de la colina del cuervo el río luego de un amplio recodo sobre el valle se apredaba de la montaña e iba hacia el lago fluyendo rápido y ruidosamente las orillas eran ahí desnudas y rocosas altas y escarpadas sobre la corriente y mirando con atención por encima del estrecho curso de agua que saltaba espumosa entre los peñascos alcanzaron a ver al amplio valle ensombrecidos por los brazos de la montaña las ruinas grises de las casas torreones y antiguos muros ahí yace todo lo que queda del valle dijo Valin las laderas de la montaña estaban verdes de bosques y los terrenos resguardados eran ricos y agradables en el tiempo en que las campanas replicaban en la ciudad parecía triste y furioso a la vez cuando lo dijo el mismo dragón había sido compañero de Thorin el día que llegó el dragón él mismo había sido compañero de Thorin el día que llegó el dragón perdón no se atrevieron a seguir el río mucho más lejos hacia la puerta pero dejaron atrás el extremo de la estribación sur y ocultándose detrás de una roca buscaron y vieron la sombría abertura cavernosa en la pared de un risco elevado entre los brazos de la montaña las aguas del río rápido se precipitaban fuera junto con un vapor y un humo negro nada se movía en el yermo aparte del vapor y el agua y de cuando en cuando un grajo negro y omnioso el único sonido era el del agua entre las rocas y a veces el áspiro grasnido de un pájaro Balin se estremeció volvamos dijo aquí no hacemos nada bueno y no me gustan esos pájaros negros parecen espías del mal el dragón vive todavía y está ahora en los salones bajo la montaña o eso supongo por el humo dijo el hobbit no es una prueba dijo Balin aunque no dudo que estás en lo cierto pero pudo haber salido por un rato o encontrarse de guardia en la ladera de la montaña aún así no me sorprendería que humos y vapores salieran por las puertas ese bajo pefétido llena sin duda todas las salas interiores con estos pensamientos con estos pensamientos seguidos siempre por grajos que grasnaban encima de ellos volvieron fatigados al campamento en el mes de junio habían sido huéspedes de la hermosa casa de Elrond y aunque en otoño ya caminaba hacia el invierno parecía que habían pasado años desde aquellos días agradables estaban solos en el yermo peligroso sin esperanza de más ayuda habían llegado al término del viaje pero se encontraban más lejos que nunca o así aparecía del final de la misión a ninguno de ellos le quedaba mucho ánimo quizá o sorprenda pero el señor Bolsón parecía más animado que los otros muy amenido le pedía a Thorin el mapa y lo miraba con atención meditando sobre las runas y el mensaje de las letras lunares que Elrond había leído fue Bilbo quien incitó a los enanos que buscaran la puerta secreta de la vertiente oeste trasladaron entonces el campamento a un valle largo más estrecho que el valle del sur donde se levantaban las puertas del río y protegido por las estribaciones más bajas de la montaña dos de las estribaciones se adelantaban aquí desde el macizo principal hacia el oeste en largas crestas de faldas abruptas que sin interrupción caían hacia el llano en este lado se veían menos señales que de los merodeantes pies del dragón y había alguna hierba para los ponis desde el campamento oeste siempre ensobrecido por el risco y el muro hasta que el sol empezaba a hundirse en el bosque salieron día tras día a buscar unos senderos que subiesen por la ladera de la montaña si el mapa decía la verdad en alguna parte de la cima del risco en la cabeza del valle tenía que estar la puerta secreta día tras día volvían sin éxito al campamento pero por fin de modo inesperado encontraban lo que buscaban Phil y Killy y el hobbit volvieron un día a valle abajo y gatearon entre las rocas caídas del extremo sur cerca del mediodía arrastrándose detrás de una piedra solitaria que se alzaba como un pilar Bilbo descubrió unos toscos escalones él y los enanos treparon excitados y encontraron el rastro de una senda estrecha y a veces oculta a veces visible que llevaba la cresta sur y luego hasta una saliente todavía más estrecha que bordeaba hacia el norte la cara de la montaña mirando hacia abajo vieron que estaban en la punta del risco en la entrada del valle y contemplaron su propio campamento allá abajo era silencioso pegándole a la pared rocosa de la derecha fueron en fila por el pecho fueron en fila por el repecho hasta que la pared se abrió y entraron entonces en una pequeña nave de paredes abruptas y suelo cubierto de hierbas tranquila y callada la entrada no podía ser vista desde abajo pues el risco sobresalía ni desde lejos pues era tan pequeña que parecía solo una grita oscura no era una cueva y se abría hacia el cielo pero en el extremo más interior se elevaba una pared desnuda y la panta inferior cerca del suelo era tan lisa vertical como obra de albañil pero no se veían ensambladuras ni rendijas ni rastros había ahí de postes dinteles o umbrales ni seña alguna de tranca pestillo cerradura sin embargo no dudaron de que al fin habían encontrado la puerta la golpearon la empujaron de mil modos le imploraron que se moviese recitaron trozos de encantamientos que habrían entradas secretas y nada se movió por último se tendieron exhaustos a descansar sobre la hierba y luego por la tarde emprendieron el largo descenso esa noche hubo excitación en el campamento del valle por la mañana se prepararon para marchar otra vez solo Bofur y Bombur quedaron atrás para que se guardaran los ponis y las provisiones que habían traído desde el río los otros descendieron al valle y subieron por el sendero descubierto el día anterior y llegaron así hasta el estrecho borde ahí no llevaron bultos ni paquetes pues la saliente era angosta y peligrosa con una caída al lado de 150 pies sobre las rocas afiladas del fondo pero todos llevaban un buen rollo de cuerda bien atado a la cintura y así sin ningún accidente llegaron a la pequeña nave de hierbas ahí acamparon por tercera vez subiendo con las cuerdas lo que necesitaban algunos de los enanos más vigorosos como Kili descendieron a veces del mismo modo para intercambiar noticias o para revelar la guardia de abajo mientras Bofur era izado al campamento Bombur no subiría ni por la cuerda ni por el sendero soy demasiado gordo por estos paseos de mosca dijo me marearía y me pisaría la barba y serías trece otra vez y las cuerdas son demasiado delgadas y no guardarían mi peso por fortuna para él esto no era cierto como veréis mientras tanto algunos de los enanos exploraron el antepecho más allá de la aventura de la abertura y descubrieron un sendero que conducía montaña arriba pero no se atrevieron a aventurarse muy lejos por ese camino ni tampoco servía de mucho fuera allá arriba reinaba el silencio interrumpido solo por el ruido del viento entre las grietas entre las grietas rocosas hablaban bajo y nunca gritaban o cantaban pues el peligro acechaba en cada piedra los otros que trataban de descubrir el secreto de la puerta no tuvieron más éxito estaban demasiado ansiosos como para romperse la cabeza con las runas o las letras lunares pero trabajaron sin descanso buscando la puerta escondida en la superficie lisa de la roca habían traído de la ciudad del lago picos y herramientas de muchas clases y al principio trataron de utilizarlas pero cuando golpearon la piedra los mangos hicieron astillas y les acudieron cruelmente los brazos y las cabezas de acero se rompieron o doblaron como plomo la minería como vieron claramente no era útil contra el encantamiento que había cerrado la puerta y el ruido resonante los aterrorizó Bilbo se encontró sentado en el umbral zorro y aburrido por supuesto en realidad no había umbral pero llamaban así en broma al espacio con hierba entre el muro y la abertura recordando las palabras de Bilbo en el agujero Hobbit durante la tertula inesperada hacia tanto tiempo cuando dijo que él podría centrarse en el umbral hasta que ellos pensasen algo y sentarse y pensar fue lo que hicieron o divagar y más a la buena aventura y ponerse cada vez más uraños los ánimos habían levantado un poco con el descubrimiento del sendero pero ahora los tenían ya por los pies pero en aún así iban a rendirse y marcharse el Hobbit estaba mucho más contento que los enanos no hacían nada y sentado de espaldas a la pared de piedra miraba fijamente por la abertura hacia el poniente por encima del risco y las amplias llanuras hacia la pared del bosque negro y las tierras de más allá en las que a veces quería ver reflejos de las montañas nubladas lejanas y pequeñas si los enanos le preguntaban qué estaba haciendo contestaba dijisteis que sentarme en el umbral y pensar sería mi trabajo aparte de entrar así que estoy sentado y pensando pero me temo que no pensaba mucho en su tarea sino lo que había más allá de la lejania azul la tranquila tierra del poniente y el agujero Hobbit bajo la colina una piedra gris yacía en medio de la hierba y él la observaba melancólico o miraba a los grandes caracoles parecía que les gustaba la nave cerrada con muros de piedra fría y había muchos de gran tamaño que se arrastraban lenta y obstinadamente por los lados mañana empieza la última semana de otoño dijo un día Thorin y el invierno viene detrás dijo Bifur y luego otro año dijo Dualin y nos crecerán las barbas y colocarán riscos abajo hasta el valle que aquí antes que aquí haya novedades que hace por nosotros el saqueador como tiene el anillo y ya tendría que saber manejarlo muy bien estoy empezando a pensar que podría cruzar la puerta principal y reconocer poco el terreno Bilbo yo esto los senanos estaban en las rocas justo sobre el recinto donde él se sentaba y vaya se dijo de modo que eso es lo que están pensando ¿no? siempre soy yo pobrecito que tiene que sacarlos de dificultades al menos desde que el mago nos dejó ¿qué voy a hacer? podía haber adivinado que algo espantoso me pasaría al final no creo que soporte ver otra vez el desgraciado país del valle y menos esa puerta que echa vapor esa noche se sintió muy triste y apenas durmió al día siguiente los senanos se dispersaron en varias direcciones algunos estaban entrenando los ponis allá abajo otros encerraban por la ladera de la montaña Bilbo pasó todo el día abatido sentado en la nave de hierba clavando los ojos en la piedra gris o mirando hacia afuera al oeste a través de la estrecha abertura tenía la rara impresión de que estaba esperando algo quizá el mago aparezca hoy de repente pensaba si la cabeza alcanzaba a ver el bosque lejano si levantaba la cabeza alcanzaba a ver el bosque lejano cuando el sol se inclinó hacia el oeste hubo un destello amarillo sobre las copas de los árboles como si la luz se hubiese enredado en las últimas hojas claras pronto vio el disco anaranjado del sol que bajaba a la altura de sus ojos fue hacia la abertura y ahí sobre el borde de la tierra había una delgada luna nueva pálida y tenue en ese momento en ese mismo momento vio el grasnido áspero detrás sobre la piedra gris en la hierba había un sorzal enorme negro casi como el carbón el pecho amarillo claro salpicado de manchas oscuras crack había capturado un caracol y lo golpeaba contra la piedra crack crack de repente bilbo entendió olvidando todo peligro se incorporó y llamó a los enanos gritando y moviéndose aquellos que estaban más próximos se acercaron tropezando sobre las rocas y tan rápido como podían a lo largo del antepecho preguntándose qué demonios pasaba los otros gritaron que los cizaran con las cuerdas excepto bombur que por supuesto estaba dormido bilbo se explicó rápidamente todos guardaron silencio el hobbit de pie junto a la piedra gris y los enanos observando impacientes meneando las barbas el sol bajó y bajó y las esperanzas menguaron el sol se hundió en un anillo de nubes enrojecidas y desapareció los enanos gruñeron pero bilbo siguió ahí de pie casi sin moverse la pequeña luna estaba tocando el horizonte llegaba al anochecer entonces de modo inesperado cuando ya casi no les quedaban esperanzas un rayo rojo de sol escapó como un dedo un rayo rojo de sol escapó como un dedo por el rasgón de una nube el destello de luz llegó directamente a la nave atravesando la abertura y cayó lisa sobre la superficie de roja el viejo sorzal que había estado mirando desde lo alto con los ojos pequeños y brillantes inclinando la cabeza soltó un sonoro gorgojeo se oyó un crujido un trozo de roca se desprendió de la pared y cayó de repente apareció un orificio a unos tres pies del suelo enseguida temiendo que la oportunidad se esfumase los enanos corrieron hacia la roca y empujaron en vano la llave la llave gritó Bilbo entonces ¿dónde está Thorin? Thorin se acercó deprisa la llave gritó Bilbo la llave estaba con el mapa pruébala ahora mientras todavía hay tiempo entonces Thorin se adelantó quitó la llave de la cadena que le colgaba del cuello y la metió en el edificio entraba y giraba ¡zas! el rayo desapareció el sol se ocultó la luna se fue y el anochecer se extendió por el cielo entonces todos se empujaron una vez a la vez y una parte de la pared rocosa se dio lentamente unas grietas largas y rectas aparecieron y se ensancharon una puerta de tres pies de ancho y cinco de alto asomó poco a poco y sin un sonido se movió hacia adentro parecía como si la oscuridad fluyese con un vapor de agujero como un vapor del agujero de la montaña y una danza negrura perdón parecía como si la oscuridad fluyese como un vapor del agujero de la montaña y una densa negrura en la que nada podía verse se extendió ante la compañía una boca que abostezaba y llevaba adentro y abajo